que tal mis amigos pues un video mas y la verdad es una queja tambien voy sobre viaducto piedad y la verdad me encuentro consternado por la imagen que se le dio miren todo lo que es viaducto desde donde inicia a la altura del cruzicon periférico lleno de grafiti vean vemos las latas de los grafitis aqui hay cuatro pinches latitas de grafitis ahi estan y si lo paneamos a la derecha toda la barda de lleno de grafitis vemos ahi grafitis y grafitis con vean hasta la publicidad de la de la vialidad toda grafiteada esto fue un movimiento vean no se a criterio mio no es correcto es una imagen que le da mal aspecto a la ciudad se que quien hace esto pues no es gente delincuente se quien que hace esto no es gente mala pero pues yo siento que no tiene valores puesto que pues eso de expresar de esta manera sus actitudes su comportamiento pues da mucho que desear no no tengo palabras calificalo tu quise nada mas llevarte hasta ti como se ve la nueva imagen del viaducto piedad rio de la piedad desde donde esta el entronque del periférico con periférico del viaducto donde inicia con rumbo de poniente al oriente de la ciudad de mexico un buen tramo se ve que fue un movimiento bastante grande puesto que hubo coordinación y no tiene mucho fue yo creo en esta semana no se en que horario haya sido pero pues igual te estaré comentando mas adelante en otro video que tristeza de verdad hasta aqui creo llegan los grafitis de verdad que que tristeza grupos feministas que tambien le dieron en toda la madre a la ciudad de mexico ahi en las en el primer cuadro de la ciudad de mexico lo que es el zócalo pintarrajeando pues monumentos edificaciones que son antiguas que son patrimonio cultural de mexico de verdad que no se que onda no se ahi no se demuestran los valores del buen ciudadano del buen habitante de la ciudad de mexico y pues obvio siempre atras de eso hay quienes los respalden porque se ve que fueron bien orquestados puesto que fue facil kilometro y medio o dos kilometros de grafitis en donde incluso ahorita le di que decían no repriman el graffiti no repriman el graffiti tengo entendido que la ciudad de mexico no me pensé que ya se había acabado el graffiti pero no ahí está en la propaganda aquí vemos más graffiti tengo entendido que la ciudad de mexico les dio espacios para grafitear quizás me equivoque y pues les dio permiso para grafitear aquí habría que informarse si es así y es consensuado pues digo hay que respetar pero a mi parecer la verdad da mala imagen puesto que te sientes que estás en no sé en un área o una comunidad pues en donde se dicen que los grafitis eran expresión de de las pandillas no de de agrupaciones o congregaciones en contra de algo no en otros países pues ya el grafite aquí en la ciudad de mexico en mexico pues no es reciente ya es de mucho tiempo para atrás yo la verdad tengo les voy a decir mi edad tengo 43 años viví en la calle crecí en la calle y fui niño de la calle pero la verdad nunca fui partidario ni del graffiti cuando muchas muchos amigos me invitaban a grafitear los skate y todo eso la verdad no no nunca me llamó la atención neta no me llamó la atención se me hizo muy pues bajo no la neta igual que con los tatuajes igual mucha gente me invitó a tatuarme hace 30 años y la verdad no fue de mi idea y yo respeto respeto los tattoos respeto los grafitis pero a mi punto de parecer pues no estoy de acuerdo no y respeto a mi verdad como decías que sea respetada la tuya no te estoy ofendiendo simplemente no soy partidario de eso en especial de los grafitis que fue el tema no de este video y lo demás pues no me concierne ahí échenle coco a ver si estamos bien o estamos más deja tus comentarios abajo de este video travesías urbanas en México DSS dominguito lluvioso en toda la ciudad de México nada más y nada menos que domingo 12 de enero yo traigo el mes de enero atravesado 12 de junio del 2022 ya en vísperas de que los alumnos estudiantes salgan de vacaciones en términos de su ciclo escolar lo he venido diciendo repetidamente y pues que disfruten sus buenas vacaciones vemos ahí un indicador de velocidad la mayoría de los autos van a 20 30 kilómetros casi a vuelta de rueda a la altura del cruce eje central viaducto Miguel Alemán y pues travesías urbanas México DSS recuerda te espero próximo próximo domingo 19 de junio Nicolás Romero Estado de México lucha Guerreros Caleb tiene la presentación de un buen cartel si tienes chance y vives por allá pues lánzate y disfruta de la buena lucha voy a regalar una máscara profesional y una sudadera y si no pues nos esperamos ahí el próximo jueves 30 de junio de este mes valga la redundancia dije junio de este año quise decir Arena Naucalpan Grupo IWRG Lucha Libre Boom El Divino Presente con haciendo relevos astralianos haciendo relevos astralianos me trabo la lengua con mis con pinches piojosos mugrosos greñudos y otro barbón ya raquíticos en viejos decrépitos el Juan Diego y el Demencia aquí si son viejos decrépitos la verdad porque no pueden ser otra expresión de mi hacia ellos bueno hasta aquí mi video de molestia hacia la gente que anda haciendo grafitis saludos y hasta la próxima chau chau ¡Gracias!